Hey que tal chicos, se me salió el gallo, se me salió el gallo primero, chido Hey que tal chicos y chicas de los gameplays, aquí Firegamer comentando en Dead Space Parte 2 Y vamos a continuar con la partida Que si no se acuerdan, que paso, les dejaré el link en la descripción para que puedan ver el segundo episodio Nos quedamos, por si alguien no se acuerda, para refrescar su memoria En que nos habíamos subido al de este, como se podría decir, yo le digo metro No se ustedes como le digan, pero da igual Así que, nos quedamos aquí Con esta arma, cuatro balas Pensé que estaba muerta, gracias por los sustos y los traumas de un año Como dijiste, eh, he guardado esto, para ti Este, ya no dije nada ¿En serio? ¿En serio? Solo me estabas esperando para darme eso Ay que lindo, chico Cadáveres, que asco Y usted me va a deshacer el maniquí, no es cierto, no manches Eso ya es demasiado hasta para mi A ver, almacén ¿Cuántos puntos tengo? No se cuantos puntos tenga Tengo 308 puntos Pues no tengo nada de puntos Pero tengo una nueva cosa Supone que si le doy aquí Puedo mover los objetos Para donde se me regale la pinche pinche gana En este caso Para acá Perfecto Eh Vamos Ok Recoger Diagrama Diagrama Arquidiro La ensaña Más que lástima Que no tengo nada De dinero Hijo de tu madre ¿Lo pueden avisar? Kendra ha desaparecido Estaba aquí Y después No lo puedo creer Que la haya perdido Podemos lograrlo Consigue los códigos del DRI del capitán Y encontraremos a Nicole Parece que la tripulación bloqueó la puerta del ala de urgencias Vuelala para llegar hasta el depósito Coge explosivo termita del albacén médico Y un detonador de la zona de terapia con gravedad cero Debería estar Paquillo abajo No hay comunicación con estas interferencias No es tan fácil No es tan fácil Eh No me alcanza para nada ¿En serio? Pues me tendré que esperar Pero es que no manches Vamos a ver ¿Por dónde me voy? Me voy por acá Lelelele Bueno Sería maleducado de mi parte Lamentablemente yo no tengo ninguna otra arma querida Quería agradecer Sería maleducado de mi parte No agradecer que La cantidad de gente que se está suscribiendo Porque pues Cinco más Ya Aunque no se crea Pues Si es Como de Inspirador Y fallé ahí Ay que tonto estoy Espérate Ya Me cago en todo Todo En un cactus también Ok No ha pasado Se han detectado anomalías peligrosas Mierda No ¿Qué? No Señorita Laura Muérate Creo que es una tipa Ay Ya no No hay ninguna No hay ninguna No hay ninguna No hay ninguna Creo que ya Desbloquete ¿Dónde más? A ver Las oigo por aquí Pero ¿Dónde? Pues supongo que Donde estaría abajo ¿No? A ver ¿Dónde están Pinches Pinky Winkies Hola Ahí Hay alguien Ah Mira Ya Muerte Ok Ok ¿Pueden entrar aquí esas cosas? No creo Ah Mira ¿Será? No 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 ¿Dónde saliste? ¿Dónde saliste? ¿Dónde saliste? Eh Quítate ¿Por dónde? No manches ¿Cómo se metieron? No había Cuando yo volteé No había Me recago en En sus madres Sus madres alienígenas De dos patas O es que no tienen dos patas Sí tienen dos patas ¿Dónde? Cuarentena activada Ah Brinca Brincas ¿Y tú qué? Querías asustarme? ¿Qué? ¡Que te mueras! Lelelelele ¿Vuelve por donde viniste Porquería Con patas En Con cosas ¿Qué le salieron las manos? No jodas Vamos a ver Vamos, vamos ¿Me recargo energía? ¿Vida? Sí, sí Muy importante La vida Estoy grabando Como a las nueve De la mañana Y estoy todavía dormido Porque he tenido Insomnio Insomnio Como se pronuncie Y No he dormido Nada, nada, nada Así exageradamente Lo que dice Dice Nada Nada, he dormido Uy, me rodearon Uy, me rodearon Uy, me rodearon Uy, me rodearon Ok, aquí no me van a poder sorprender ¿De dónde sales? Ah, que salen de ahí ¡Muérete! ¡Ya! Cargar justamente Se ve bien de películas, ¿no? Así que lo haya matado ¡Oh, papá! Por Dios santo, ¿qué pasa ahí abajo? Ha dado en el clavo, doctor Es obra de Dios No estoy tan seguro ¡Ay, si Dios! Seguro que los problemas de la colonia están relacionados en cierto modo con la efigie Puede dar por hecho lo que quiera, pero yo no lo haré La efigie es gloriosa, divina Ya lo sabe Los caminos del señor son inescrutables Listo De todas formas, mañana lo tendremos a bordo y podrá investigar lo que quiera ¿Por qué está tan preocupado? ¿Preocupado? Capitán, la gente se muere ahí abajo Se matan unos a otros ¿Es esta locura la transformación que nos enseña la uniología? Doctor Terence Siempre hay riesgo cuando las apuestas son altas Y aquí Son altísimas Podría cambiarlo todo Por eso me preocupo Sí, lo cambió todo Vean los señores ahorita y cómo están Con cosas Ah, pobrecitos Creo que ya no tengo espacio en él Ah, sí, sí tengo No sé A ver Tengo Seiscientos ocho Seis mil ochocientos créditos Traje dos Sí, ¿no? Sí traigo un traje dos Ocupo otra arma Una arma nueva Me asustó esta porquería Vamos a ver Ok, vamos a explorar primero por acá En un videojuego nunca se tiene que dejar nada Ve Ve, ¿no sirve? Baños En cualquier videojuego no te puedes ver No te puedes ver Reflexado Tengo que saber más Incluso el creyente dentro de mí Quiere convertirse en uno de ellos Y el científico desea descubrir sus secretos Tengo que estudiar Uno de esos necromorfos Nombre clínico con el que los bautizó Cain Necesito ser testigo de esta infección Quizá aquel paciente de la colonia No me manches Qué loquicho Guardamos datos Pues nada más para guardar datos Para no perderlos Si muero Y pues Ah, ah, ah No sin antes Recargar esto Ya revisamos todo lo que se tenía que revisar Y nos vamos Yo quiero pasar ¿Pero dónde es? Ok A ver ¿Es aquí? Es aquí No, no, espera Es que, a ver Me pongo aquí Le doy aquí Y me tengo que poner aquí Ok Ah, había otra puerta No sé, me has despistado que No jodas Ok No manches Eh, te van a matar Ayúdame ¿Qué es eso? Lo que faltaba ¿Fetos? ¿Fetos mal nombrados Intentándome matar? No 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 Eso Eso está mal A ver Fetillo ¿Dónde estás? Hijo de que no Pinchy feto Subdesarrollado Lárgate de aquí Pongo que van a salir más Las cosillas Y no me equivoqué Y no me equivoqué Lalelele Me cagan Yo quiero créditos Bueno, este también está bien Ay, mi ojo Tú te ayudará a pasar las barricadas Utiliza el detonador Para hacerlo estallar Espero poder defender Esta posición Hay algo grande Moviéndose ahí fuera No te vas a morir ¿En serio tuve que dar la vuelta? Para Sí, la vuelta Tuviste que dar la vuelta Pero es que es absurdo A ver A ver Yachubay Ella no me asusta Bueno Creo ¿Cuánto llevaré de vídeo? No sé cuánto llevo de vídeo A ver, por favor, ¿ya puedo comprar una nueva arma? ¡Eh, ya puedo! El resto de esto Es que me convence mucho, mucho más Listo Bien, bien Ok, entonces le pongo 3 Y cambio a mi metralladora Super Hello No es cierto, que mal me escuché Ahí tengo mi metralladora Y ahora tengo que ir para el otro lado Pero esta misión la voy a dividir en dos partes Ya que no quiero que el vídeo salga muy largo Porque Aparte que es mucho problema para subirlo a Youtube Porque no sé, se tarda mucho, mucho Entonces chicos, hasta aquí lo dejamos El día de hoy Se les agradece mucho Por favor, si les ha gustado el vídeo Un pequeño like Un pequeño like Comentar o suscribirse A Sacto Críticas Constructivas No Destructivas Y Esto sería todo El día de hoy En Dead Space Parte 2 Bye 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 Gracias.